hola cripto amigos soy juan rodríguez el precio de bitcoin quiere despedir el año con nuevos máximos históricos el día de hoy veíamos cómo alcanzaba los 28 mil 500 dólares y bueno en este momento tiene algo de retroceso tal vez podamos ver antes de finalizar el año los 30 mil dólares en precio por bitcoin si no esperaremos a lo que es el 2021 que está a la vuelta de la esquina no hay problema por ello este es el último vídeo que voy a grabar durante este 2020 y quiero aprovechar para darle infinitas gracias a todas las personas que me siguen a todos sus comentarios buenos críticas constructivas todo eso me sirve para crecer espero y si dios me da licencia seguir informando acerca de bitcoin y el criptomercado en el año 2021 algo importante por favor si aún no tienes en tu lista de metas de objetivos a 2021 coloca seguir acumulando seguir ahorrando bitcoin será una de las mejores decisiones que continúes tomando o que empieces a tomar si es que aún no lo has hecho en relación a bitcoin y otra cosa recuerden que mi objetivo es impactar en ustedes pero impactar de buena forma de que primero que todo comprendan qué es bitcoin como dinero qué características en qué mejora al dinero tradicional que es por lo cual de verdad deberíamos estar almacenando o teniendo o usando bitcoin 2 hay cosas que son tan importantes para bitcoin como verlo al mediano y a largo plazo sobre todo a veces ver tanto a bitcoin en el corto plazo te va a quitar las alegrías que te puede dar un rally alcista porque estás comprando mucho frecuentemente pero de esa misma forma lo vendes en el corto plazo y eso te quita las alegrías como digo que te puede traer el largo plazo ahora voy a mostrarles el desempeño algunas métricas importantes del desempeño de bitcoin de 2020 pero algo más los fundamentales que mientras que sigan fuerte tú puedes perfilar para que bitcoin siga un crecimiento en cuanto al precio en este rally mientras que los fundamentales sigan fuertes el precio de bitcoin va a continuar al alza y hablamos en el mediano y en el largo plazo el corto plazo es interesante pero por favor enfócate mucho con este mejor dinero en lo que es el mediano y largo plazo recuerda que la ley de melcafé nos dice que el valor de una red tecnológica es proporcional al cuadrado del número de usuarios que tiene y por eso les voy a mostrar la información en torno a bitcoin que es la que tienes que seguir si de verdad ves a esto a un mediano y largo plazo este gráfico se basa en una curva de regresión logarítmica y esto fue publicado en 2014 sólo que aquí está actualizado al momento pues estamos cerca de los 30 mil dólares y la línea verde me implica o me muestra el precio de bitcoin esto nos está diciendo que aproximadamente los 100 mil dólares estarían llegando para un poco después de mediados del año 2021 yo he venido citando que para mí ese precio estará en el último trimestre de lo que es ese año veremos qué nos dice el futuro lo que tiene que tener en cuenta es que esto fue muy asertivo en torno a decir cuándo iba a llegar los 10 mil dólares para el precio de bitcoin a finales de 2017 y pues allí llegó es un estudio muy importante y exactamente pues él aproxima que hará un 10x después de estos 10 mil dólares después de 1332 días puede que esto sea un poco antes un poco después lo importante es que entienda las métricas que te voy a mostrar a continuación para que veas que ese camino tiene muchas posibilidades de que ocurran y esto no lo vengo a mostrar ahora fíjese que esta publicación es de instagram y la colocaba aquí en diciembre de 2019 cuando el precio de bitcoin rondaba alrededor de los 7 mil dólares y es importante dimensionar este tipo de cosas porque esto es lo que realmente nos insinúa para dónde vamos pero por qué podemos llegar allá uno de esos fundamentales en la cantidad de direcciones que tienen un balance diferente a cero que tienen alguna cantidad de bitcoin eso me lo representa aquí desde 2012 hasta la actualidad esta línea naranja que estamos observando la cual vemos claramente su tendencia alcista y que en este momento están máximos históricos hay casi 33 millones de direcciones que tienen x cantidad de bitcoin mientras que esto continúe de esta forma no hay que de qué preocuparse en torno a nuevos usuarios que es una variante de la ecuación ahora de esa cantidad de direcciones que le acaba de decir fíjense que más de 12 millones de direcciones tienen por lo menos 100 dólares en bitcoin más de 5 millones de direcciones en este momento tienen más de mil dólares en bitcoin y un poco más de las millón quinientas mil direcciones tienen en este momento más de 10 mil dólares en bitcoin y lo importante es que todas estas curvas o la tendencia de cada una de estas líneas es al alza como se está observando cada vez hay más participantes y el valor que depositan allí pues se les incrementa en el mediano largo plazo otra métrica importante el hash rate la cantidad de poder de cómputo que hay para verificar las transacciones de bitcoin como podemos ver aquí desde 2011 hasta la actualidad esto pues ha tenido un incremento progresivo con algunos retrocesos pero esto simplemente me muestra que la red está más fuerte cada día a qué me refiero con eso fíjense que aquí cuando llegamos a los 20 mil dólares en precio por bitcoin la cantidad de cómputo que tenía bitcoin en ese momento era de un poco más de los 10 ex haches hoy es más de los 130 ex haches que quiere decir eso que la seguridad vista desde esta perspectiva ha crecido en más de 10 veces no hay poder de cómputo alguno en el mundo con el cual atacar a bitcoin habrán escuchado que viene la computación cuántica pero yo te digo no te dejes llevar de conspiranoicos verifica que es un qubit verifica qué tan comerciales son esas computadoras pero ante todo debes saber que bitcoin es una tecnología que se puede modificar cambiar que sabemos que hay que variar algunos algoritmos para cuando el nivel de los qubits se haga relevante y sea comercial estamos hablando de alrededor de unos 8 años pero es algo que ya se tiene pensado en bitcoin por parte de los desarrolladores otra métrica de seguridad y de descentralización en la cantidad de nodos aquellos que tenemos una réplica una base de datos de todas las transacciones que han ocurrido que verificamos que actualizamos que validamos que no somos recompensados económicamente pero tenemos claro que validamos que podemos verificar que todo lo que se dice que está ocurriendo en bitcoin realmente está ocurriendo y yo lo estoy verificando en este caso desde mi nodo a día de hoy hay más de 11 mil nodos que podemos verificar en qué país se encuentran y que esto es una de las cosas porque bitcoin no tiene un punto de fallo central sería imposible acabar con cada uno de sus nodos pero aparte de eso hay nodos que no sabemos de su ubicación existen más de 50 mil nodos y algunos como ven están de forma anónima y esto es por decisiones potenciales que puedan tomar gobiernos o algunos políticos que representan poderes tradicionales y ese libro de registro que denominamos como blockchain o y que es parte de lo que almacenan esos nodos vemos como actualmente casi que pesa los 319 gigabytes tú puedes tener uno de ellos simplemente requieres un elemento como una raspberry y un disco duro bajar el código y listo y eso me lleva a la siguiente métrica las personas que realmente están aportando al código los desarrolladores esto que se encuentra en verde me muestra la actividad de los desarrolladores aquí año a año y que actualmente existen más de 700 de 800 desarrolladores colaborando muchos de ellos la mayoría de forma voluntaria aquí ustedes pueden venir a observarlos y ver cuáles han sido sus aportes pasemos a un lado más económico este gráfico nos muestra la cantidad de dinero que se ha transferido únicamente durante el año 2020 les tengo que decir que son más de 616 mil millones de dólares lo que se ha movido en bitcoin y tenemos un promedio por segundo de 19 mil 500 dólares moviéndose entonces tú me dirás si sirve bitcoin para mover dinero de forma global sin importar tu país de forma igualitaria sin un ente central cuando a lo anterior le colocamos los números claros sabemos que en este momento en circulación hay esta cantidad y con 18 millones 585 mil 575 bitcoin eso me representa el 88.5 por ciento de los bitcoin emitidos sólo van a ver 21 millones de unidades que quiere decir que queda menos del 11.5 por ciento por emitirse y que sabemos que a diciembre del año 2021 ya estará el 90 por ciento en circulación y que a principios de 2035 ya estará el 99 por ciento la última fracción de bitcoin se generará aproximadamente en el 2138 ahora de ese 88.5 por ciento que hay en circulación de los bitcoin tenemos que ver qué tanto bitcoin se está moviendo y qué tanto bitcoin pues prefiere tener las personas en hall acumulado a un mediano o largo plazo en azul estamos viendo lo que glas no califica como bitcoin y líquidos aquellos que salen de una ecuación pero podemos asemejar como aquellos bitcoin que no se mueven de forma frecuente y que no se han sido movidos hace 155 días y como vemos es un gran porcentaje estamos hablando de 14.5 millones qué quiere decir eso que el restante lo que se está moviendo para que nuevos participantes empresas fondos de inversión realmente lleguen a comprar en naranja vemos 1.2 millones de bitcoin que se consideran como líquidos y 3 millones aquí en rojo de bitcoin que son altamente líquidos es decir lo que podemos atribuirle a traders o a comerciantes frecuentes que los están vendiendo comprando moviendo de manera frecuente y esto es lo que estaría disponible de cierta forma para esos fondos de inversión para esas empresas que van llegando para las minorías las mayorías tempranas como queramos calificarlos pero algo más relevante de esa métrica es que durante el año 2020 la cantidad de bitcoin representados con la línea azul que se han hecho y líquidos en más de un millón de bitcoin es decir son holder personas que los tienen a un mediano o largo plazo como reserva de valor como inversión como lo que sea pero los tienen a un largo plazo y si se fijan las otras dos líneas lo que nos muestra es que la cantidad de bitcoin que se mueven con frecuencia pues se han disminuido esto obviamente acuerdo los ciclos varía y me refiero a los ciclos del precio la línea amarilla me representa los bitcoin líquidos y la línea azul en este caso me representa los bitcoin y líquidos y ojo a este tipo de cruces porque esto me muestra cuando digamos el precio de bitcoin llegaba aquí a máximos en 2017 a los 20 mil dólares vimos como los bitcoin líquidos llegaban a un mínimo y empezaban a obtener nuevos máximos es decir las personas empezaban de cierta forma a cambiarlo por fiat y a medida que avanzan esos ciclos de corrección vemos como pues los bitcoin líquidos se hacen a nuevos máximos y vuelve otra vez el ciclo vuelven a disminuir la cantidad de bitcoin líquidos y la línea azul muestra como los bitcoin y líquidos o los que no se mueven los que están en hall pues se incrementan cuando vuelva a ver este cruce seguramente nos esté mostrando que estamos llegando a los siguientes máximos y podemos tener un retroceso importante en el precio de bitcoin pero para que suceda eso aún quedan varios meses desde mi perspectiva ahora hay que tener en cuenta que lo que está en cierta forma promoviendo propulsando el precio de bitcoin y es el dinero institucional de empresas de instituciones de fondos corporaciones ya hemos repasado esta métrica muchas veces al momento las empresas públicas privadas fondos de inversión tienen ya más de un millón de bitcoin recientemente hemos señalado mucho las compras de microstrategy que tienen más de 70 mil bitcoin a la fecha pero esta empresa está motivando a muchas otras a entrar varias de ellas se han dado cuenta lo que ha pasado por ejemplo con las acciones de microstrategy que es una empresa tecnológica que cotiza en la bolsa de nueva york donde antes de iniciar las compras de bitcoin esa empresa pues había tenido una tendencia a la baja y me refiero en cuanto al precio de sus acciones después de que ellos empezaron a comprar bitcoin y añadirlo como reserva de valor mire lo que pasó con sus acciones cuántos se apreciaron y actualmente tienden al alza igual que con el precio de bitcoin de esto se están dando cuenta muchas empresas y por eso es que yo digo que esto es una bola de nieve donde ya el día de ayer esta empresa que cotiza en la bolsa de nueva york también pues está anunciando y está diciendo que tiene la intención de invertir hasta 100 millones de dólares en bitcoin y no son los únicos el día de hoy esta empresa canadiense también ha anunciado que ya va a comprar 2 millones en bitcoin y esto no es coincidencia con la reciente recuperación del precio que hemos visto en torno a bitcoin y algo más importante aún de lo que se viene y es que gobiernos estados ciudades empiecen a colocar parte de sus reservas en bitcoin ya el alcalde de miami se muestra abierto a hacerlo de momento el alcalde como manifestó en twitter se mantiene abierto a explorarlo pero ojo que esto es una ola que se viene 2021 2022 y con todo esto que está sucediendo aún estamos relativamente en una fase inicial ya no es la temprana pero definitivamente si ya estamos en la parte en que las minorías han empezado a ingresar se combina de cierta forma como tú lo mires con las mayorías tempranas pero aún es un mercado joven somos el 1% de la población utilizando bitcoin el precio de bitcoin en este momento alrededor de los 28 mil 150 dólares cada una de estas velas me representa un mes para bitcoin y esto nos deja clarito porque el mediano largo plazo debe ser tu objetivo en cuanto a bitcoin veremos cómo cierre esta vela mensual de lo que es diciembre tenemos tres meses muy alcistas que han sido los del último trimestre tal como lo anunciamos en este canal que el último trimestre del año iba a ser muy positivo para lo que es bitcoin y algo interesante en el último vídeo hablé que en el mediano y largo plazo todas las criptomonedas se van a depreciar contra bitcoin y hay que tener claro que muchas de ellas se van a apreciar frente al dólar mi intención no fue decir que no coloquen dinero en las criptomonedas pero véanlo como inversión donde la especulación allí es más grande una cosa es bitcoin y otra es las demás criptomonedas pero también puedo decirles que en este vídeo que está aquí en mi página web donde hablé del por qué terío no moriría cuando está abajo de los 100 dólares y el por qué si debíamos allí comprar 32 éter o más abajo de lo que eran los 100 dólares pues no creo que esa información te la hayan dado muchas personas con esto lo que quiero evidenciar es que no está en contra de otros buenos proyectos pero hay que tener en cuenta que por ejemplo en etéreo lo que se requiere es el gas para robar los contratos inteligentes las aplicaciones descentralizadas esto no es una reserva de valor ahora que por especulación por inversión claro que sí se puede colocar allí dinero pero es muy fácil salir a decir hoy que compre en etéreo cuando el precio al alza a cuando estaba retrocediendo estaba en 100 dólares y no fue con la única moneda miren este vídeo de cardano miren este otro de laico aquí yo hacía este vídeo para el 6 de julio 2020 cuando laico estaba en los 43 dólares y aconsejaba comprar laico abajo de los 40 dólares a cómo está el precio de laico en hoy arriba de los 120 dólares ha hecho más que un por tres entonces la idea con mi canal no es salir a especular es comprar en los puntos bajos las criptomonedas o saber comprarlas y venderlas porque a esto si tú le estás entrando hoy pues tienes que saber cuándo compras que retroceda y cuándo vende sacarle utilidad y que muchas veces te será mejor simplemente tener bitcoin dejar tu dinero en bitcoin si quieres evitar dolores de cabeza y para ello dónde comprar bitcoin la mejor alternativa por lo menos en colombia es pasful fíjense que un bitcoin el día de hoy tiene un precio arriba de los 98 millones de pesos colombianos y aquí en pasful estás encontrando personas las cuales lo venden con un 4% descuento 3.99 el descuento es grande si tú estás buscando comprar bitcoin de forma económica pues definitivamente está la mejor opción en algunos países dentro de ellos colombia si no sabes cómo hacerlo recuerda que mi página web hay una sección de comprar y vender bitcoin e inclusive intercambiarlos por tether si en algún momento lo que deseas es congelar y nuevamente pasarlos a bitcoin sin necesidad de ir a otro intercambio ni de vendérselo a otra persona simplemente puede estar en tu misma cuenta ya sea en la cartera de bitcoin o en la cartera de tether espero que la información que acabaste de ver te haya servido de corazón te deseo un próspero 2021 recuerda que las cosas pueden estar muy difíciles pero la actitud con la que las afrontas puede cambiar la perspectiva no se te olvide ahorrar bitcoin acumular satochis si te gustó el vídeo por favor manita arriba replica la información suscríbete si no lo has hecho y los espero en el 2021